La verdad que el otro día no hicimos un mal partido, hoy otra vez por ahí, por momentos jugamos bien, por momentos mal, pero bueno, es importante que nos salgó Julio ahí y bueno, te da un poquito de tranquilidad, pero bueno, no hay que relajarse. Ahora tenemos un partido el miércoles en Tucumán y bueno, esto te da para ver dónde está parado contra un rival de jerarquía también como el Crucero Norte. ¿Ahora sí se puede decir que valió el punto sacado en Chaco? Ahora sí, la verdad que por ahí si empataba el visitante y lo ganaba el local, ahí sirve el punto. ¿Ganaron bien? Hicimos dos goles, ellos por ahí, tuvieron también alguna, nosotros como te estaba diciendo, por momentos jugamos bien, por otros momentos no pudimos hacer pie, pero bueno, en el segundo partido tuvimos una baja sensible, bueno, dos también con Leo y con Gaby, la verdad que vinimos dos meses y medio o tres trabajando y bueno, y ahora sentimos eso, la verdad que se siente en un equipo, pero bueno, de a poquito los chicos que están también, están entrenando a full y bueno, esperemos que se pueda acomodar todo con este resultado. De todas maneras, en el primer tiempo encontraron buen juego, asociaciones con Palma, Godoy por la derecha y superaron al Crucero durante 35 minutos prácticamente. Sí, 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 eso hablábamos recién que tocábamos, ellos no sabían a quién marcar y bueno, después, segundo tiempo por ahí ellos se animaron un poco y bueno, nos costó, a nosotros no podíamos salir del fondo y se sintió un poco el desgaste que hicimos, pero bueno, lo importante que nosotros ganamos y bueno, ahora tenemos que un viajecito lindo el miércoles, así que tranquilo. Contame cómo viste el gol, el cabezazo, ¿la metiste ahí o metiste al medio para lo que sea? Fue un poco y un poco, la verdad que viene alta la pelota y quiero cabecear allá, en dirección del arco y de, ¿cómo es? De Nico, para que la toque porque le veo que entre y bueno, y caigo de espalda, no vi, le digo la verdad, le digo yo, después el arquero me dice, ¿qué golazo? Le digo, la verdad no vi el gol, le digo yo, la quise bajar y bueno, me dijeron que fue gol mío. Entró un viado, un paro, un golazo. Un cara dura, salí gritando como si fuese chilena, pero bueno, me dijeron los chicos que fue lindo gol y bueno, sirvió. ¿Va a llegar al cine antes de diciembre o no? Y esa es la idea, la verdad que van dos partidos, un gol, está bueno. Y bueno, la verdad que una satisfacción para mí tener 38 años y bueno, estar compitiendo en una categoría profesional y la verdad que uno nunca imaginaba y bueno, ahora disfrutando cada momento. Hoy estaba muy linda la cancha, la gente, la verdad que algo muy lindo la verdad lo que vivimos hoy.